El Vino Español Recorrer los parajes tradicionales y modernos de Alicante, o sus caminos montañosos y sus playas, se convierte en una experiencia memorable y sensorial, especialmente cuando se hace en compañía de la nueva estrella del vino español, la uva Monastrel. Ubicada en la zona mediterránea, Alicante es una provincia española de un clima excepcional. A la rica variedad de su paisaje, se unen las características especiales de sus suelos, ideales para el desarrollo de viñedo o a lo largo de una cantidad de hectáreas. Pero también se encuentra ahí el Shaw Wellness Clinic, un universo de sensaciones donde cuerpo y alma encuentran su equilibrio, una fuente de vida donde la hospitalidad y la excelencia son valores seguros. El Spa Shaw es un hotel médico y clínica de bienestar a nivel mundial. Es una empresa dedicada a mejorar y prolongar notablemente la salud y el bienestar de las personas. En cuanto a gastronomía, ubicado en un enclave emblemático de la ciudad de Alicante, el restaurante Monastrel es un punto de referencia de la región. Este increíble lugar es reconocido por su uso de ingredientes autóctonos y las habilidades de su reconocida chef propietaria, la chef María José San Román, profesional autodidacta que combina la innovación con un toque mediterráneo en sus recetas. Son famosos sus platos elaborados con productos como el aceite de oliva virgen extra, el azafrán y las mejores materias primas. También se encuentra la opción de visitar el restaurante de Quique de Acosta, reconocido por su alta cocina vanguardista de raíces mediterráneas. Seguramente el restaurante Quique de Acosta es uno de los mejores del mundo y ahí está en Alicante. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.